Sanem, te pido disculpas. ¿En serio? Porque lo sé todo. ¿Y qué es todo? El documento de la sociedad tendría que haber estado en la carpeta cuando me la diste. Pero por alguna razón estaba vacía. No fue tu culpa. La fiesta de cumpleaños, el regalo, lo sé todo. Pero me dijeron que tú organizaste la fiesta. Lo sé, lo sé, Sanem. Pensé que tú la habías organizado y me ilusioné. Me puse muy contenta, creí que me perdonabas. Ya sé que es imposible eso, pero aún tenía esa esperanza y me alegré. Yo intenté explicarte la situación. Lo sé, al menos lo intentaste. No quise escucharte, lo siento. Es mi culpa. No llores, por favor, no pasa nada. Oye, se acabó. Todo eso pertenece al pasado, ¿de acuerdo? Vamos a olvidar todo este asunto. ¿Sabes qué me gustaría mucho? Que tú y yo volviéramos a empezar. ¿Tú crees que eso es posible? Me importas mucho, Yan. Y tú a mí también. Qué means. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No puedo confiar en ti. Al menos como pareja, no puedo abrirte mi corazón así de fácil de nuevo. Es difícil. Lo entiendo. Pero me gustaría tenerte como amiga. Podemos ser amigos. Este tiempo sin hablarte, sin escuchar tu voz, fueron para mí como toda una eternidad. Y que pueda hablarte como ahora se había convertido en una especie de sueño. ¿En un ascensor, Sanem? No así. Pero, siendo honesta, con él, ascensor o sin él da igual. Pues entonces... No seremos pareja. Pero tu amistad es muy importante para mí. Quedemos como amigos. Como amigos. ¿Qué pasa? Por fin se mueve. Vamos a salir, ¿no? Eso espero. Señor Jan, ¿se habían quedado encerrados. Así es. Trabajamos hasta muy tarde. Y creímos que ya no había nadie en el edificio. Tuve que salir y por eso no los escuché. Está bien. Vi la luz de la alarma hace un momento. Genial. Muchas gracias. Lo siento, señor Jan. No pasa nada. Pero mañana llamamos a los de mantenimiento para que revisen bien todo este ascensor. Por supuesto, señor Jan. Lamento el incidente. Tranquilo, no pasa nada. Al principio pasé un poco de miedo. Sí. Pero luego me acostumbré. Sí. Si hubiéramos podido abrir la trampilla, habríamos salido sin problemas. Sí, exacto. Todo eso es lo que tienen estos viejos ascensores. Señor Jan, ¿van a salir? Sí. Supongo que te gustó estar ahí adentro conmigo. Fue difícil, sobre todo si tienes claustrofobia.